se anunció que fue sentenciado a 36 años de cárcel el narcotraficante José Jorge Valderas Garza mejor conocido como el JJ a él se le atribuye además la agresión se acuerda usted hace 12 años que una agresión terrible contra Salvador Cabañas el futbolista 12 años después la sentencia cuando tenía como 13 o 14 años quería ser sacerdote imagínate que cambio tan brusco y porque el cambio en algún momento se abrió esa puerta como fue la del narcomenudeo la de entrar a este mundo este pues de hecho por la amistad que hay con la Barbie o sea yo cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos y cuando regresé pues traté de hacer varias cosas que no funcionaron ya habías planeado en algún momento que si esto sucedía tenías algún plan de escape no podía estar consciente que si algún día me ubicaban pues el de que me cayeran le iban a hacer bien organizado el narcotraficante José Jorge Valderas Garza el JJ o el Batman quien participó en el atentado del futbolista Salvador Cabañas recibió una nueva sentencia desde Veracruz un juez federal impuso 36 años de prisión por delincuencia organizada a lavado de dinero delitos contra la salud en su modalidad de comercio de cocaína y portación de arma de fuego además de posesión de cartuchos pero además tiene otras dos condenas la primera le fue dictada en el 2011 tres años de prisión por uso de credenciales falsas la segunda condena proviene del juez primero de distrito del Estado de México y fue por 20 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada la Fiscalía General de la República lo vinculó con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y como colaborador cercano de Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie en abril del 2011 el JJ fue detenido cuando estaba en una casa de lujo en Bosque de las Lomas de la Ciudad de México Javier Alatorre tuvo de frente al JJ momentos después de su captura este perfil que ofrece la autoridad de ti una relación con el crimen organizado una relación con la Barbie una relación con algún cártel de narcotráfico ¿es verdad? yo tenía amistad con la Barbie nada más él mismo lo dijo nunca trabajé para él lo que yo andaba haciendo lo hacía solo había amistad ¿qué estabas haciendo? tomar con menos deas lo que estaba viendo ahorita me preguntan a mí qué va a pasar con lo que yo andaba haciendo traigo 20 o 30 pelados ahí ¿qué va a pasar? si se quedan con armas si se quedan con dinero si se quedan con droga ¿qué van a hacer? pues a lo mejor se van a hacer 30 cabezas diferentes cada uno a lo mejor va a ser su organización o su banda 30 organizaciones distintas igual cuando detuvieron a la Barbie ¿qué pensaste? pues nada que pensé pues que pues ya se le había llegado ¿no? como a todos se nos va a llegar la obra ¿no hiciste el intento de...? lo pensé pero pues titubeé lo pensé porque mi intención era no irme a la cárcel es mejor morirme porque digo yo no sé cómo estén repartiendo los años pero ya sean 5 sean 60 hasta cabrón José Jorge Valderas Garza del JJ aún espera sentencia por el intento de homicidio de Salvador Cabañas a quien le disparó hace 12 años en el bar de insurgentes en la Ciudad de México Javier ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!